muy pero muy buenas a todos a todas les habla su amigo y hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo flex inversiones digitales la mejor forma la más inteligente y la más segura de invertir sus cripto activos en este mundo hay que tener mucho pero mucho cuidado lo que sigue en mi canal y me siguen con flex saben que veníamos desarrollando la página mucho pedía la página mucho que la página está lista y invierto bueno por fin ya tenemos la página una página que nos costó bastante hacerla todavía le estamos agregando modificaciones pero ya pueden registrarse y hacer depósitos dentro de la misma que van a poner un nombre cualquiera más un rey aquí sencillo millonario no sé no sé lo que sea para ver cómo se registra para que vean 3 4 en verdad no sé si va a dejar puede ser que sí le amó a lo bien no soy un robot marcamos semáforo verificar ingresar y listo a guardar para tener la idea de prueba para los vídeos pero eso no lo que voy a usar la persona esta es la página como pueden ver tienen los precios actualizados tenemos el tether el bitcoin étero logecoin aquí un balance de su inversión cómo va a estar distribuido los porcentajes activos y las ganancias aquí tenemos como un ejemplo las tal de posiciones y bueno que nos interesa ver esta parte nuestro perfil tenemos un área de soporte bueno todavía esta parte todavía está para ver creo que se está marcando perfil déjame ver si todavía no tenemos habilita esta parte hay que hablar con matiz el desarrollador de la página que habilite esa parte la página en la página web en nuestro estado con nuestra pantalla principal aquí va a salir lo que tenemos invertido todo aquí abajito normal como todas las páginas iguales depositar si queremos depositar a que tengo en este no ente te rentró no llegó en laicos rivas bitcoin cash un back muy importante para los que trabajan con con brave y tienen back disponible aquí nosotros estamos aceptando back también para depósito aquí le va a salir la información el importe al estado la moneda que depositaron todo saldo y retiro el saldo que va a tener disponible y si tienen saldo disponible que en el retirar aquí automáticamente va a poner su dirección y el monto que desean retirar y cargar el retiro eso esto muy facilita la página la interfaz es muy fácil le hicimos así lo más rápido rápido no porque no hemos tardado pero lo más sencilla posible por ahora para que utilicen la página para los registros como saben ya hay mucha gente registrada tenemos un grupo grande verdad y se han afiliado de forma privada por whatsapp pero queríamos implementar la página lo más rápido posible para que la gente lo haga directamente desde la página los planes aquí tenemos los planes plan inicial plan de 30 días con un retorno de ganancias del 12% se acreditarán se acreditan los intereses en tu cuenta cada semana en la moneda seleccionada como pueden ver aquí en saldo y retiro ustedes van a estar viendo aquí su saldo disponible cada semana selecciona la moneda que va a invertir el monto le da a invertir o sea tienen dos opciones pueden depositarle a la página ya sea por aquí por esta opción de depósito o lo pueden hacer por aquí por invertir selecciona una moneda menos un bitcoin le da a invertir felicitaciones tu inversión se ha creado con éxito qué va a suceder aquí aquí a nosotros nos va a llegar un correo o sea la información de ustedes y nosotros por correo nos vamos a contactar y le vamos a actualizar todos los datos ok o de igual manera si lo hacen por aquí depositar un bitcoin pronto recibirás confirmación al correo que ustedes se registraron les va a llegar toda la información perteniente perteneciente o lo que necesitan saber entonces es muy fácil invertir en esta página aquí tenemos el segundo plan plan de 60 días con un retorno del 24% plan de 90 días con un retorno del 39% plan de 12 meses con un retorno del 145 por ciento y plan oro 24 meses con un retorno del 300 por ciento dígame qué empresa seria que muestre todo lo que hacemos que de la cara le da estos porcentajes ninguna me van a poner los comentarios si tengo esta 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 pero ninguno de la cara ninguno te dice de dónde sale el dinero para pagarlo ustedes en cambio si no conoces flex no has visto mi vídeo de flex flex es inversión en minería física tenemos gráfica de minería física en argentina trabajando para flex somos cuatro los desarrolladores de flex de todas maneras al final de este vídeo quédense hasta el final para que vean un poquito más o menos una parte de la minería física que nosotros venimos trabajando y que vean que es el real se me olvidó en verdad actualizar mandar a pedir un vídeo actualizado con la fecha de hoy pero se va a dar cuenta que no es tan vieja la fecha que sale en esos vídeos junto con el canal porque le dije que agregar el nombre canal para que vean que yo pertenezco a flex de que no es que me están pagando de que no es que es una estafa no flex somos todos somos una familia y nanocon pertenece a esa familia otra cosa se pueden ir para el grupo de whatsapp de flex en la descripción del vídeo va a estar el link de la página web que es esta va a estar el grupo de whatsapp de flex y el instagram de flex por el grupo de whatsapp de flex pueden comunicarse ya sea conmigo con fer con mariano con licito que somos los administradores con cada uno pueden escribirnos si tienen alguna duda aparte que va a obtener con flex con flex vas a obtener cursos de trading gratis que ya los empezamos ya vamos por la cuarta clase de cursos de trading gratis ustedes pueden investigar en internet un curso de 30 vale más de 100 dólares y ustedes por cualquier plan que el plan mínimo te vale 30 dólares creo que vamos a habilitar unos especiales de 15 dólares no sé todavía tengo que la confer de eso pero hasta ahorita creo que el mínimo de 30 pero se puede hacer de secciones de 15 20 dólares y ya con eso puedes entrar al curso de trading gratis dime qué empresa te ofrece eso ninguna aparte tienen los toques flex que son los toques propios de la empresa el cual vale ahorita 0.01 céntimo de dólares cada toque en flex dependiendo el plan que tú elijas y la cantidad que deposite se te puede dar desde 100 que en flea hasta 2000 toques flex entonces tenemos muy buen proyecto por delante vamos a implementar una pool de minería aquí dentro de la página también una pool de minería propia vamos a poder terminar el mismo toque de nosotros el cual va a estar anclado al btc o al étero y lo van a poder terminar desde el gpu cpu teléfono desde tabletas desde un potecito no queda 3 1 21 de eso de lo viejo de cualquier lado vamos a poder terminar entonces todos esos beneficios no va a obtener con flex como siempre se lo he dicho y si son en el canal o no se los vengo diciendo inviertan en cosas seguras diversifiquen el dinero si tienen bastante metan una platica en no sé en cualquier página de confianza de inversión meta una en flex meta una en mi coin manía meta una en el rol del coin las plataformas que yo trabajo ojo no lo estoy obligando a meter ahí pero son aquellos trabajos y hasta ahorita me llevo me dan bien y no me han dado problemas hasta ahorita ok en las plataformas que ustedes confían es porque yo digo porque yo pretendo que a flex usted va a invertir ahí uno nunca sabe qué puede pasar al futuro una mala suerte explota la empresa donde está el laminador y se quema toda esa obra y nos tardamos en pagar o no nos da el tiro para pagar eso puede pasar no estoy diciendo que vaya a pasar pero nosotros tenemos un respaldo nosotros tenemos cuatro empresas detrás de flex que nos nos cubren las espaldas o sea no solamente son las minadoras si las minadoras se explotan todos nosotros tenemos como respaldarnos pero que suceda un evento pero mal de una bomba a tomar cargo así si me entienden son cosas que pueden pasar pero ustedes saben dónde están invirtiendo con quién está invirtiendo y cuánto están invirtiendo otra cosa si no conoce este navegador el navegador les regala toque por navegar en mi canal aquí me mito busquen el vídeo el vídeo abajo hace 23 vídeos abajo yo hice un vídeo sobre este navegador comentar lado y cómo utilizarlo como pueden ver ya tengo 2.0 12 del referido y esto lo que genera por actividad por utilizarla en verdad yo no utilizo mucho apenas lo instalé ayer y nada más cuando estoy buscando páginas o necesito abrir una página de las que tengo todas que tengo que abrir cada 24 horas voy a utilizar este navegador ahora para ver cuánto me da y como saben y lo dije en el vídeo nbx ya está listado en hobby y ya tiene un valor de 0.05 céntimos de dólar así que vamos a generar ingresos de manera gratuita nada más por navegar y no es una minadora como cripto está que te parte el teléfono te parte la batería y te lo daña para el coño esto lo puedes usar en tu computadora en tu teléfono sin ningún problema y te va a generar ingresos pasivos de una forma buena pues esto ya se viene este vídeo de esta minadora en la nube pero para mi segundo canal si no conoce mi segundo canal vaya para la descripción del vídeo donde voy a sacar el videíto de esta minadora de eterno que conseguí por ahí en una página de hindú sí así que siguiendo con flex ya tenemos página oficial ya tenemos una página funcional donde puedes depositar donde puedes ver tu balance donde puedes ver todo si no váyanse para el grupo de whatsapp que va a estar abajo en la descripción de flex así que déjenme ver vamos a ver si lo puedo abrir aquí esto video idea 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 ta 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 flex inversiones lo que pasa es que no quiero que se vea un número no vaya a ser un número mostrate el número pero eso que se mostrará no le importa pero son panísimas mios aquí está miren el grupo de flex somos 129 personas ya aquí estamos administradores falta licitó que no está aquí está licitó yo licitó mariano y yo tengo guardado como el servicio a trading entonces miren todo el día activo desde que nos paramos tener que nos acostamos no es que un grupo sin churros no es que lo creamos para que ustedes crean no el grupo de flex activo y usted cualquier pregunta que ustedes hagan por aquí y una vez la estamos respondiendo si no lo hacemos nosotros mismos la misma comunidad le va a responder todas sus dudas porque somos una gran familia bueno yo borré la foto tenía muy furia lo voy a hacer borrar la foto pero ahí tenía una foto que hubiera sido bueno mostrársela a los nuevos que no conocen esta plataforma de flex aquí está uno de los pagos comprobante de transferencia 24 24.000 o sea no andamos como amazon de gallo no andamos odiando a la gente bien toda la gente que se va agregando a cada rato aquí tenemos también los planes explicados aquí cualquier duda que ustedes tengan con flex por aquí por el grupo la pueden ver se registran en la página muy pronto le vamos a agregar un sistema de referidos también donde van a ganar el toque en flex por los referidos pero eso se le va a implementar después ok así que inviertan con seguridad inviertan con sinceridad inviertan con franqueza no se vuelvan loco invirtiendo en plataformas que no conocen duplicadores en dobladora que yo he subido y yo les digo no le estoy poniendo una pita en la cabeza muchos han ganado y muchos han perdido yo me incluye en esa vista también a mí me gustaban las dobladoras tengo un rato que no invierto pero si me llega una buena estoy seguro que lo voy a hacer no les digo mentiras yo no lo voy a obligar que metan solamente la plata en flex pero son páginas de alto riesgo mis hermanos segura 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 por ahora por ahora que sigue pagando bitcoin manía jugando roll el coin invirtiendo pero saben que en roll el coin la inversión en dos años nos recuperan en bitcoin manía en 166 días en flex aquí tienen los porcentajes mejores no pueden ser todo eso está en mi canal todo eso está en mis vídeos aquí abajo después de este pero aquí venimos a hablar de esta maravillosa empresa de este maravilloso proyecto que es flex inversiones digitales flex minería digital flex minería física planes a tu medida que me recomendaría y me están preguntando suscriptores seguro que es algo de inversión también obvio que le voy a recomendar flex así que bueno ya se vienen los vídeos de las minadoras para que se lo vacile para que vean las minadoras que tenemos una parte de las que tenemos hay tres lugares distintos los vídeos no son de ahorita actualizados como 10 porque te vi hoy fue que no llegó la actualización de la página yo estaba un poquito perdido y fue que hablé con fe me dio si ya está casi bien ya se puede depositar a hacer todo por la página y me voy a hacer el vídeo hice el roll el coin y el de bitcoin manía que está antes de este y ahora estoy haciendo este flex y ahora me toca hacer el de la minadora de la nube de étero para el otro canal así que no es fácil mis hermanos pero igual se les quiere se les adora vengo con una noticia buena de chiva también que la estás aceptando aquí en mi país venezuela chiva to the moon chiva army to the moon para los que tienen chiva si viene esa noticia aunque ya debe ser vieja ya muchos la tienen que conocer pero muchos suscriptores míos son de venezuela así que hermanos chiva ya se acepta en comercio en caracas para que lo sepan bueno flex inversiones digitales la mejor forma y segura de invertir tu dinero se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo vídeo bye bye